Dino lo que se te pasó por tu mente cuando se dio la situación del autogol de Araujo. ¿Y cómo lo cantaste? Ah, eso no me acuerdo. ¿Cómo lo canté? Hace tanto tiempo. Habrá que mirar los stories de Instagram. Hay que ver los stories de Instagram. Alguien lo grabó eso, seguro. Nico, Nico lo grabó. No, pero por la cabeza se pasa siempre que el Barcelona arranca bien, arranca bien. Y la historia de todos estos años, pero sobre todo la historia del Madrid de Ancelotti, que no necesita hacer mucho para hacer daño. Y eso después aplacó al partido. El Barça había arrancado bastante bien con la presión alta, había recuperado muchísimo en la mitad de cancha, pero una llegada, incluso no sé si fue un desorden coordinado, porque al final terminó metiendo a Vinicius por dentro, sacó a Cavinga a un costado, subía Nacho con mucha profundidad. Vinicius aparece por otro lado y de repente encara por el lugar por donde no se le esperaba. Eso terminó dándole un gran resultado. Ahora con muchísima fortuna, claro, porque la pelota iba en diagonal a buscar a Benzema y termina cayendo en el rostro a Araujo. Y la realidad es que por la cabeza siempre llega la imagen que el Madrid con poco te hace muchísimo daño. Yo no soy la única que puede preguntar a Fer. ¿Por qué me tienen que preguntar solo a mí? Porque estás aquí y narraste un partido, narraste la tercera victoria del Barça al Madrid esta temporada. ¿Y sí? Al hilo. Y el primer partido de Xavi en el Camp Nou y los cánticos de Xavi Hernández y Xavi Hernández en el campo y la realidad también que hay muchos a quienes les ha dado vuelta. Han remontado mucho sus partidos más que lo que ha remontado el pelo de Ter Stegen. Otra cuerda. Cuidado con esa remontada. Sergi Roberto ha cambiado, por ejemplo, la relación con la gente. A Sergi Roberto lo querían rajar y se les olvida. Bueno, lo querían rajar. Y decían que cobraba mucho y lo llamaban, no sé qué nombre le llamaban. Incluso antes del partido, cuando la gente vio que Sergi Roberto era titular, veis las reacciones en Twitter y eran increíbles. Un montón de partidos bien. Y yo lo decía también, es como que nos mandaba mensajes encubiertos y ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos. Y muy regular. El otro día que juega contra el Athletic Club, juega un muy buen partido como lateral derecho. Es una posibilidad enorme de darle mucha... Yo sé que a muchos no les gusta. No sé si Alex, Barak, son del gusto de Sergi Roberto, ¿no? ¿Ves? Pero es que no entiendo por qué. Es un jugador que le... Rendidor. Es un rendidor. Es un convididor. Es un convididor. En el Madrid, alaba a Nacho cuando juega bien. Y Sergi Roberto juega bien. Y el Barcelona parece que quiere que ver una reencarnación de Messi en la mitad de la cancha. Pero el gol, el gol fue el primer masazo de los dos que recibió el Madrid hoy. Gracias a Sergi Roberto. Y hay una... Luego, mirando la jugada con Luis García en el entretiempo, fuera de cámara, nos damos cuenta que Vinicius deja entrar mucho al aujo. Yo creo que hay un apagado de luces en el Madrid que no existía la temporada pasada y que empiezan a haber cortocircuitos. Digo, Vinicius no corre. Hay una jugada que le pifia a Rafinha y en vez de seguir a la marca, porque toda la jugada arranca, porque al ojo puede meter una pelota cruzada desde la derecha. Vinicius no corre. Se queda... Lo deja pasar. Pasa muy a menudo con Vinicius cuando tiene que retroceder a marcar. Ahí arranca el gol. Es que no baja, Vinicius. No, es que acá se ve incluso cuando lo vas a apreciar que le reclaman mucho que no baje. Sí, sí, sí. Toni Kroos es continuamente hablando con él. Es más, Toni Kroos jugó mucho más tirado sobre el costado como asistencia de Nacho para permitirle esas licencias a Vinicius. Justo antes del gol, del gol del empate, antes del descanso, hay una jugada en la que Toni Kroos pierde la pelota en la banda izquierda en la posición de Vinicius. Y Toni Kroos estaba más cerca del área del Barcelona que el propio Vinicius. Y Toni Kroos baja corriendo y Vinicius está completamente parado, que es un poco también la metáfora de lo que ha sido Vinicius. No te digo en casi todo el partido, pero por lo menos en la primera parte. Y esas ayudas se notan. Sí, ¿puedo tirar un temita? Es lo que tú quieras, querido. ¿De cuánto es el temita? Que me gustó... Hay que cerrar con broche de oro. Me gustó algo, le voy a dar la autoría a Mauricio Pedrosa. Hay una lectura muy interesante. Cerremos con otra cosa, no podemos cerrar con algo que la autoría es de Mauricio Pedrosa. No, pero quiero tirar lo que me pareció muy interesante. La presencia de Pep en el palco presidencial. ¿Por qué no es la presencia de Roger Waters? ¿Estaba Roger Waters en la tribuna? Claro, en homenaje al muro del Barça atrás, ¿no? Sí. Te ha gustado. Bien, bien. Eso te ha gustado. Eso te ha gustado. Gracias, yo me retiro en lo más alto. Un abrazo a todos. Pero mentira, mentira. No, no, no. A mí me gustaría saber cuántos la captaron. Escriban. Sí, sí, sí. ¿Cuántos captaron la que tiró Rodrigo? El muro, Roger Waters, Chay. A ver, a ver. Vamos a ver, yo voy a buscar. Anda. Lo voy a buscar en los comentarios, yo lo voy a buscar. Hablamos mucho de lo que pasó en el... Yo me quedo con el micrófono si querés ir. Hablamos mucho de lo que pasó en el palco presidencial, ¿no? Con la ausencia de Florentino. Había gente del Madrid, estaba Miriam Utraguenia, había gente de la Junta Directiva. Pero la presencia de Pep, cuando va al Camp Nou, y ha ido en los últimos años, siempre que tiene posibilidad, y tiene ganas, viene, pero no va al palco presidencial. Va al asiento, al abono que tiene con su familia. Vino a ver un Manchester City, me acuerdo, un partido en el que se come Milner, se come dos caños de Messi. Estaba en la tribuna. Exacto. Como técnico del Bayern. Digo, hay una lectura política de la presencia de Pep en el palco de Laporta. En este momento, en el que atraviesa el club. Digo, está la viuda de Cruyff, está Pep Guardiola, y está la Junta Directiva de Laporta. Me parece que no es casual. Digo, no hay una casualidad allí. Hay una lectura y hay un mensaje. Que estás insinuando. No, que hay un mensaje. Un mensaje de unidad. Muy simbólico, de apoyo, de parte del personaje que futbolísticamente más puede apoyar a Laporta, porque no estando Cruyff, que era su sostén, era el permanente apoyo, digamos, el farol con el cual se iluminaba Laporta en su primer ciclo, al no estar él, el siguiente es en línea, es el heredero de la idea y filosofía, digamos, como el que más puede resguardar la filosofía. ¿No hay comentarios con respecto a tu analogía? Sí, sí que hay. ¿Ah, sí? Sí que hay, sí que hay. Mira, por ejemplo, Azitalón dice buena, lo de Waters es genial, dice Alex Pedra buena. ¿Lo entienden? Sí, sí, sí. Hay gente que sí. Dos, dos comentarios. Me gusta esa. Bueno, vamos. Tiene la transmisión, mira que nadie me devolvió el pase. Vamos a ir. El de Waters está ahí, se quedaron todos, cayó, cri, 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 cri. Alex, te extrañé en ese momento. No, amigo. Alex, voy contigo para ir cerrando comentarios finales de lo que te ha dejado el clásico que el Barça le ha ganado al Real Madrid aquí en el Camp Nou. Yo voy a decirle primero a Martín que me encantan los últimos diarios de bicicleta, el que hizo con los jugadores del Athletic Club es brutal en la banda de música y Fer, la gente a Sergio Roberto sí que lo quiere, pero lo quiere al precio de ahora, no al precio de Kevin De Bruyne. Esa es la gran diferencia. Bueno, pero ¿eso era culpa de Sergio Roberto o culpa de quien le ofrece el contrato? No es culpa de Sergio Roberto, ni mucho menos, ante el vicio. Entonces están atacando a Sergio Roberto para ir a buscar a Bartomeu. Vayan a buscar a Bartomeu, mejor, critíquenlo a él. Como decía mi abuela que en paz descanse, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y ahí es donde pecó el bueno de José María Bartomeu. Pero dicho esto, bueno, el bueno. Ya sabéis, ya sabéis. Pero bueno, no, dicho esto, las conclusiones son esas, las que os decía, que el Barça hoy, Rosalía le dio altura al Barça y ya tiene la Liga en el bolsillo. Es así de claro. Y esto va a tener consecuencias también, va a tener resaca para el partido de Copa del Reino. Richard, ¿tus conclusiones? Mi conclusión que Barcelona gana una Liga en el momento más tórrido para la historia del Barcelona reciente, enmarcado en la necesidad de activar palancas para poder construir un equipo, enmarcado en todo el caso de Negreira. Al final, el fútbol es el que se termina de imponer por encima de todos los factores extra cancha. Alirón cada vez más cerca para el equipo de Chávez. Prácticamente la gana hoy, jornada 26. ¿Cuántas quedan? Con el logo de Rosalía en la camiseta y en lugar de poder decir el nombre de la canción, lo que pueden decir ahora, después de estar a 12 puntos ya del Real Madrid, es que la Liga se va en moto, papi. Moto mami. Yo sé, pero van a decir, moto mami, porque estamos hablando, moto mami, yo sé, yo sé que moto mami. Ah, bueno, mira que te vi comprando una camiseta de Rosalía, te vi. ¿Comprando? Te vi entrando a la tienda y saliste con una bolsita. Sí. Estamos viendo cositas, me parece que ya no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé, no sé. A ver, Maral. Que me van a entrar a una camiseta, a una tienda, a comprar una camiseta de fútbol es... Yo salgo de las tiendas con camisetas regaladas. Te encargaron, te encargaron, sí. A ver, lo que yo reflexiono, finalmente, es que no podemos... Tiene el micrófono para despedirme. Dale, Barak. Que no podemos tratar de cruzar las líneas narrativas del caso Negreira con la temporada 2022-2023. No debería influir en absoluto, no tiene nada que ver el buen paso y la buena historia del Barcelona en la 2022-2023, con todas las sombras que afectan, no tanto el presente, como sí el pasado y sobre todo el futuro del Barcelona. Es un tema que, desgraciadamente, a ver, ligas se ganan, se pierden y seguirá ganando y perdiendo ligas el Barcelona en el futuro. El prestigio se pierde una vez y eso es lo que está perdiendo el Barcelona, más allá de poder ganar esta liga. No se puede pensar que como ganó esta liga se quita la espina de todo lo demás, porque todo lo demás está ahí, porque todo lo demás tiene que seguir, se tiene que investigar y debe haber acciones, debe haber algo, no puede quedar, desde mi punto de vista, enterrado como eso quedó en el pasado y ya no va a afectar al presente ni al futuro. Es una línea narrativa distinta. La liga... Un resultado no puede tapar todo lo que han hecho. Yo creo que eso va muy acorde a lo que la gente acá piensa. Es un año, claro, es un año que el Barça gana y el Barça seguirá ganando y perdiendo. Este tema es algo que está marcando más de una década del Barcelona, ¿no? Sí, 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 no tiene responsabilidad evidentemente este cuerpo técnico y estos jugadores. Y me parece que Xavi hizo un gran trabajo allí. Ni los cuerpos técnicos anteriores ni los jugadores anteriores no tienen responsabilidad. La responsabilidad es quien en algún momento consideró que era una buena idea ir a buscar una relación comercial con alguien que tenía incidencia con los árbitros de la federación. Y eso pasó por distintos periodos presidenciales. Sí, pero hasta que no se den explicaciones convincentes no se dejará hablar de eso. Ya sabemos las consecuencias que puede tener a nivel de afición en cada uno de los estadios que visita el Barcelona. Eso ya ha pasado, seguirá pasando también. Sí. Aún y cuando no juega el Barcelona. El otro día el partido de Champions, en el Bernabéu también le recordaron ese caso. Sí, sí, sí. Bueno, señores, Rodrigo, por ahí te llaman, ¿ah? Qué famoso está Rodrigo Faes. Hoy juego en casa, ¿no? En España hay que jugar en casa. Mira, y Fernando también. Bueno, nosotros... No sabemos por qué saludó. Nosotros tenemos que cerrar este enlace. Muchísimas gracias a todos los que hoy hicieron un gran trabajo a pie de cancha, narrando este clásico, el tercero que gana Xavi a Ancelotti de manera consecutiva. Esto nos sucedía desde la 2011-2012 con Guardiola, un Guardiola que estuvo presente aquí en el Camp Nou. Muchísimas gracias a Richard Méndez, a Alex Pareja, Barak Feber, desde nuestros estudios con Ericut. Y, por supuesto, a ustedes por estar aquí. Rodrigo, despídelo, despídelo tú. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que están también detrás de la cámara, a toda la gente que... Incluso gente que está trabajando dentro del equipo campeón de liga este año. Pues nada, a todos los que habéis estado aquí con esta paciencia, muchísimas gracias. Y a Erick y a todo el mundo. Que hemos hecho segmentos especiales, cobertura especial del clásico de la liga y a partir de mañana seguimos con los segmentos lunes y jueves. La Liga al Día con Rodrigo Faez, Moisés Llorenz, también está Fernando Palomo. Mañana no. Mañana me toca. Yo por eso no me voy todavía. Yo mañana no estoy. Soy el único que está mañana, ¿no? Yo estoy mañana. Yo no me voy todavía de Barcelona. Aquí nos tratan muy bien. Muchísimas gracias a todos en ESPN Deportes. Sigan dándole likes. Sigan compartiendo este enlace que queda allí colgado en esta gran plataforma de YouTube. Hasta pronto. Y que siga rodando el balón en ESPN Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!